¿Qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Hay recursos vegetacionales que hemos liderado en la unidad, en su diseño y ahora en su pronta implementación, donde vamos a ver que hay varias medidas de acción que están vinculadas directamente a incendios forestales. Y, posteriormente, Jorge Saavedra, de la sección de análisis y predicción de incendios forestales, va a presentarnos un poco algunos de los trabajos que realizan habitualmente sobre severidad o sobre modelización de incendios y predicción de algunas variables que son importantes a la hora de ver incendios con ejemplos puntuales de los incendios que tuvieron lugar en enero de este año. Bueno, ¿ahora me lo tengo que poner? No hay problema, sí. Entonces, ya empiezo a presentar directamente mientras Korska acaba de poner su presentación. Tiene muchas imágenes y videos y demás, así que va a ser entretenido. No sé si, como venimos con tiempo de adelanto, quizás podemos expandirnos más porque va a estar feliz. Bueno, no mucho más porque queremos aprovechar para no salir a almorzar y soy la última presentación, así que me conviene. No, no, está bien. Bueno, como advertecía, desde la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAF, hemos liderado el diseño de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que tiene un horizonte desde 2017 a 2025. La Estrategia, finalmente, no sé si la reposición se vea muy pequeña, tiene mucho texto. La idea es que se vayan a seguir con esta presentación y puedan tener un resumen, aunque igualmente pueden entrar a la página de la Estrategia y ver la estrategia completa. Hay muchos más detalles y muchos más ánimos. Pero la Estrategia en definitiva es un conjunto de medidas de acción que pueden ser directas o facilitadoras, o sea, las que se abren en terreno o las que generan algunos mecanismos del ámbito institucional o de transferencia, que con base a un proceso de formulación participativa, siempre esta estrategia se generó desde la parte técnica, pero con un apoyo muy grande de la participación ciudadana. Se hicieron talleres en todas las regiones de Chile, se volvió a hacer un taller nacional para validar lo que se había rescatado de ahí. Finalmente se hicieron talleres de autoevaluación, se hizo una consulta ciudadana, se hizo un diálogo indígena, donde participaron más de 1.000 personas en la elaboración y entre 3.000 y 4.000 personas en la evaluación final. Lo que buscamos finalmente es enfrentar el cambio climático, pero no solo el cambio climático, sino también la degradación, la desertificación de las tierras y la sequía. Esos son los principales ejes a los que va a aumentar las medidas de acción de la estrategia y siempre buscando no solo los bosques, que podría pensarse que siendo PONAD, como Comisión de Corporación Nacional Forestal, la que lidera esta estrategia, podría pensar que está centrada en los bosques, también nos centramos en el resto de recursos vegetacionales, o sea, todas las formaciones edofínicas son muy relevantes en el país y, por tanto, proveen muchos servicios ecosistémicos y es de nuestro interés que aumente esa provisión de servicios y se reduzca toda la degradación que pueda generarse a través de una mala gestión de estos recursos. Tenemos una visión, no hay una visión, pero finalmente creo que esto es importante que lo tengáis así como un talle, pero lo que queremos son obtener resultados que sean veribles, que sean verificables, que sean reportables, entre 2017 y 2025, que están asociados a la adaptación al cambio climático, a la mitigación del cambio climático, a la reducción de los riesgos de desertificación, degradación de la tierra y sequía, y a la reducción de emisiones y aumento de capturas de gases de efecto morales. Nuestra visión es constituirnos al año 2025 como un instrumento de política pública institucionalizado que se inserte dentro del concepto de pagos por resultados para valorar y valorizar los servicios ecosistémicos, que es algo que todavía está en proceso de desarrollo en la mayoría de los países, hay algunos que tienen más avances, pero es algo que tenemos que evolucionar, es algo que no está materializado, y lo que queremos hacer es institucionalizar este pago por resultados de mejora de servicios ecosistémicos o ambientales. El objetivo de la estrategia se centra en disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía, sobre los recursos vegetacionales y también sobre las comunidades humanas que dependen de esto a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático comenzando a la reducción y captura de emisiones de gaso. En base a este objetivo general tenemos algunos objetivos específicos que están centrados en algunas de las metas del país. Tenemos que aportar el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de cambio climático y en materia de los compromisos ante la Convención de las Naciones Unidas de Ducha contra la Desarticipación o del convenio de biodiversidad así como otros compromisos que se pueden adquirir por el gobierno de Chile. Pretendemos incidir en la toma de decisiones técnicas y políticas, generar conocimientos y también tener recursos financieros para posicionar el rol de los recursos vegetacionales. Es importante que establezcamos algunas medidas de una índole más institucional, más gubernamental centrándonos en algunos criterios sobre leyes que al final van a quedar reflejados y tienen una perspectiva futuro y es muy importante. Y finalmente queremos gestionar mecanismos que, como decíamos antes, valoren y valoricen los servicios ambientales y podamos crear fondos o adquirir fondos y podamos gestionar recursos para el pago de los servicios ambientales. Lo que decía antes un poquito era que no solo actuábamos sobre los bosques sino sobre los recursos vegetacionales. Aquí tenemos Chile, esta es una parte de Chile donde encontramos la distribución forestal y vemos que un 18% de la superficie de Chile está compuesta por bosque nativo bosque nativo es un bosque natural, una especie de naturales. Las plantaciones forestales que son bastante relevantes en Chile y que se expandieron en un periodo bastante corto de tiempo representan casi 3 millones de hectáreas o un 4% de la superficie pero sin embargo vemos que entre plantillas y matorrales tenemos más de 20 millones de hectáreas que es un 27% de la superficie del país. Estos recursos tienen un gran valor no solo desde el punto de vista del carbón que es como un servicio ecosistémico más desarrollado en el ámbito de pagos pero tiene valores muy importantes para las comunidades locales, para la cohesión de agua, para la cohesión de otros productos no madereos. Hay que tener en cuenta que Chile es uno de los países que está establecido como país especialmente vulnerable al cambio climático, cumple 7 de las 9 características de vulnerabilidad, 4 se relacionan específicamente con los objetivos de la estrategia. Posee zonas áridas y semiáridas, prácticamente todo el centro norte de Chile es una zona semiáridas áridas y siendo toda la parte norte es decir, una zona hiperáridas. Tiene zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro de la cobertura forestal. La degradación forestal es uno de los mayores problemas en Chile si bien en otros países más tropicales pero en general las mayores emisiones se producen por deforestación en Chile las emisiones por degradación forestal son mayores a las emisiones por deforestación. Posee zonas de ecosistemas práctiles incluidos los ecosistemas montañosos. Tenemos bosques como los bosques de Araucaria que están en problemas graves. Posee zonas compensadas a los desastres naturales y posee zonas expuestas a la sequía y la desartificación de los bosques. Tenemos algunas metas generales en cuanto a la adaptación pretendemos intervenir sobre unas 264.000 hectáreas tenemos que estimar los parámetros en los que vamos a medir los resultados vamos a establecer las líneas bases estamos trabajando en ello hay indicadores que se están evaluando y sobre los que se están trabajando para ver el resultado de estas intervenciones estas intervenciones son directas y sobre la mitigación lo que pretendemos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas activamente a la degradación y deforestación en un 20% al año 2025 es el objetivo principal que tenemos y con respecto a la línea base que contamos que es de 2001 al 2013 la estrategia cuenta con tres fases un poco asociado a las fases de red plan también tenemos una primera fase que es la fase de preparación que estamos en el final de este proceso y esta práctica terminada tenemos todos los elementos que se requieren también contando con una estrategia que es la estrategia que estamos presentando ahora mismo tenemos niveles de referencia de emisiones y de absorciones también es más vinculado no solo a bosque estamos entrelazando y ajustándonos ampliando lo que sería red a más recursos y a otros elementos que son interesantes para nosotros como es la desertificación y la degradación de la fiel está diseñado hay un diseño está en proceso de diseño final el sistema nacional de monitoreo forestal y hay un plan para la implementación de salvaguardas sociales y ambientales a partir de estos elementos que son básicos y tienen que tener todos los países para implementar estrategias nacionales la fase de implementación está en el periodo de inicio estamos explorando las primeras actividades de implementación y esperamos que durante los próximos años podamos llegar a una fase de pago por resultados por los resultados de la implementación de las actividades que estamos realizando estos pagos no solo vienen de fondos internacionales que pueden ser multilaterales o bilaterales que son bastante conocidos por todos sino que también se busca que haya un financiamiento del sector privado que se puedan encauzar fondos del sector privado para poder darle una continuidad a estas actividades recordemos que Chile es parte de la OCDE y que prontamente es probable que esto sea una necesidad más que un requerimiento creo que es posible que pronto los fondos internacionales dejen que ser una posibilidad para nuestro país por lo tanto tenemos que explorar todas las posibilidades desde el sector privado así como desde el sector público por supuesto que también lo queremos reorientar paralelamente a la fase de implementación y de pago por resultados tenemos que tener dos elementos que estamos diseñándolos y trabajando en ellos y están con la planificación en proceso son los sistemas de medición y monitoreo y los sistemas de información de salvaguarda que deben estar funcionando a la vez que va implementándose y se quieren obtener pago por los resultados o se pueden verificar cuando se miden nosotros para definir las medidas de acción lo que planteamos es una identificación de los causales de forestación de vegetación de degradación de la tierra planteamos un proceso desde el punto de vista técnico y participativo posteriormente se hizo un proceso de homologación de cuáles eran estas causales y se fueron priorizando para definir así una caracterización cualitativa y cuantitativa de las causales finalmente se definen a través de las causales las actividades de las medidas que van a luchar contra esas causales y se identifican las áreas para intervenir en cada una de ellas en el caso específico de los análisis de los incendios forestales se identifica que este es uno de los causales importantes pero no solo tenemos que saber que los incendios son un causale importante sino por qué se pueden producir entonces identificamos que puede haber algunas medidas de orden legislativo que podrían ser mejoradas algunas deficiencias de las políticas públicas que pueden asegurar a los incendios forestales así como alguna gestión la gestión forestal y la gestión agrícola y ganadera también puede afectar hay distintos eventos que pueden afectar a los incendios que pueden provocar que pueden ser causantes de incendios forestales y esto al final son los causales principales de degradación y de deforestación una vez identificados cada uno de los causales se establecen una serie de actividades que están aquí en esta línea no se puede leer eso lo entiendo pero no se pretende ser mostrarle la estructura y una serie de medidas donde tenemos medidas directas y medidas facilitadas facilitadas si vamos a la parte de incendios y nos centramos ahí en la parte de incendios lo que pretendemos es actuar sobre este causal mediante una actividad que está compuesta de una serie de medidas de la acción la vamos a ver cada medida de acción aquí vemos la primera medida de acción que es una estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y análisis de seguridad de incendios que es una actividad o una medida perdón del ámbito de la investigación que tiene una meta específica que es poder analizar todos los incendios forestales de magnitud que tienen un área responsable en este caso los responsables somos los dos que estamos aquí que tiene un presupuesto asociado ese presupuesto asociado se divide en dos partes en uno incondicional que es un presupuesto con el que cuenta con NAFA al día de hoy y otro presupuesto es condicional independiente de los pagos por resultados de las donaciones internacionales de ciertos elementos donde se pueda adquirir más fondos tiene una planificación anual y así vamos a tener todas las medidas no voy a echar una a una sino que vamos a verla para poder dejar espacios porque si no lo voy a dejar la siguiente medida pretende una restauración de los ecosistemas afectados por incendios forestales hay un programa de circuncultura preventiva en la interfaz cuerno-ruralza que es el mayor donde se centra en la mayor parte de los incendios y además es mucho más riesgoso no es lo mismo que se que no tiene hectáreas de bosque a que se que no tiene hectáreas de bosque y 30 casas hay un programa que existe a día de hoy que es el programa de comunidades preparadas frente a los incendios forestales que pretende fortalecerse interviniendo y muchas más comunas se pretende integrar elementos de manejo preventivo de restauración post incendio en la ley de bosque nativo lo que se pretende es que se puedan bonificar las actividades de manejo preventivo de incendios esa parte ya está incluida ya está integrada ya ahí se considera esa actividad que hasta el pasado no se consideraba es una actividad bonificable y se pretende hacer un programa de transferencia tecnológica de alternativas de manejo y uso de residuos en los agropecuarios que es un poco lo que conversaba entre los colegas de Costa Rica sobre la caña de azúcar esto es importante es un elemento que es uno de los principales causales de inicio de muchas incendios forestales básicamente eso es lo que quería presentar dar un marco explicar que China está trabajando que antes de los incendios que tuvimos este año ya sabíamos que los incendios eran uno de los principales causales de deforestación de degradación y de no ser enfrentados ya hay medidas y simplemente tenemos que seguir trabajando en ellas ahí Jorge va a mostrar un poco como trabaja la gerencia de no reproducción como le digas de protección contra incendios forestales en el ámbito de la el análisis y la proyección de internos en el ámbito Gracias. 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 esa línea también tenemos que el aumento de la interfaz urbano-forestal, zonas donde no teníamos casa y hoy día hay casa metida entre medio de un entorno rural, de gente que no está cuidando bien su entorno, por eso el programa Comunidades Preparadas también, hoy día tenemos que llegar a gestionar un incendio donde antes no había casa, ahora hay casa, que es lo primero que tiene la institución hoy en día, es salvaguardar la vida de las personas, los bienes y después viene la parte medioambiental. Entonces, ahora cuando, esto también tiene un poco de paradoja, cuando tú trabajas un incendio de interfaz por salvar las casas y salvar los encendios de las personas, tienes un costo ambiental que tienes que asumir de que tu incendio va a ser más grande, porque estás dejando el incendio correr libremente en la zona de bosque para preocuparte de las casas. Entonces, por eso se pide mucho que la gente tenga su entorno muy preparado para poder llegar con una mejor estrategia y táctica a la hora de controlar el incendio. Entonces, estas son situaciones que estamos viendo en gran parte del país. Antes no había casa y ahora tenemos un montón de parcelas agregadas de que forman entornos irregulares, entonces el control del incendio cada vez es más complejo y el incendio se va hacia arriba de los cerros. Otro problema en Chile, ¿por qué tenemos incendios grandes? Porque hemos tenido incendios grandes en las últimas temporadas, es porque también obedece a la simultaneidad de incendios. Cuando una simultaneidad de incendios puede llegar a 260 incendios combatidos en un mismo día, cualquier sistema de protección nacional, la verdad es que se ve un poquito disminuido. Incluso el sistema de protección civil, ya eso es cuando ya entramos en coordinación con ONEMI y otros servicios. Ahí pueden ver ustedes, cuando las curvas están juntas, no tenemos problema, pero cuando se separan las curvas, eso va generando incendios de magnitud, que mencionó Javier, son los incendios que tienen sobre 200 hectáreas. Y cuando tienes más incendios sobre 200 hectáreas, en zonas como por ejemplo puede ser Cordillera, Valle Central y Costa, eso pongo tres escenarios, la verdad que tu sistema se empieza a debilitar. Y por ende los incendios empiezan a crecer. Eso además de otro factor importante que es la precipitación acumulada, y ahí podemos ver que cuando tenemos más precipitación, como en la barrita roja aquí, podemos tener incendios con menor severidad. Sin embargo, cuando tenemos déficit de precipitaciones con respecto a una curva anual, este es el caso de Aysén, de Coyhaique en enero de 2006, tenemos severidades medias y altas. Eso quiere decir porque la vegetación que estaba viva, estaba más estresada, por ende más susceptible al fuego, se calcinó, tuvo más intensidad, el daño fue mayor, etc. Y tenemos un ejemplo muy claro que fue el incendio que fue en el Cerro Divisadero, ahí justo en Coyhaique, que fue bastante lamentable, quemó pinos con torta de casi más de 35 años, fue plantado por la CONAF para evitar la erosión del cerro y se quemó completamente, se calcinó mucho de eso y ahora está en un proceso de restauración. Entonces, el análisis de severidad apoya directamente también la restauración y lo vamos a ver a continuación. Otra forma importante es tener todo lo que son mapas de ganancia o pérdidas de NDVI para tú saber cómo está la vegetación con respecto al año anterior. Cuando tengas pérdidas de este índice o tu vegetación esté muy estresada, probablemente vas a tener incendios más violentos con mayor severidad y con mayor intensidad calórica en esa zona. Todos estos análisis te hacen plantearte un poco qué es lo que viene para ti en una temporada u otra. Nosotros lo venimos haciendo así el del 2014 y cada año vamos pronosticando a partir de agosto, que es lo que nos puede pasar en cada verano. Si bien pudimos pronosticar que iba a ser una temporada violenta, nunca dijimos que se iban a quemar 600.000 hectáreas. Eso la verdad que no estaba pronosticado en ningún cuerpo. Y a nivel promedio en nuestro país tenemos nosotros 6.500 incendios en promedio en el último quinquenio y en esta temporada solamente a la fecha tenemos 5.150 o 5.200 incendios. Y en cuanto a daño, perdón, en cuanto a daño por incendio, tenemos 76.000 hectáreas en promedio y esta temporada solo a la fecha tenemos 612.000 hectáreas. Imagínense cuántas veces más es la superficie que ha aumentado. Una temporada totalmente anómala a todo lo que se había vivido en nuestro país. ¿Cuál es el principal problema? Que todas esas causas que yo les estaba mencionando nos generan los incendios de magnitud, que vienen siendo el 1% de todos los incendios que tenemos en Chile, pero esos incendios se llevan el 68% del daño. Esos son los incendios que hay que gestionar. Ahí pueden ver ustedes la relación. Les dije que en una temporada tranquila, cuando tuvimos mucho más lluvia, lo que se quema es más combustible liviano. Sin embargo, en una temporada de sequía y de vegetación más estresada, la vegetación más pesada, viva, es la que se está viendo afectada. Por ende, los niveles de seguridad de esta temporada son mucho mayores que la temporada 15-16, hablando en proporción, no en número de superficies, sino que en proporción de severidad. Con respecto a la estrategia de cambio climático, una de las medidas que mencionó Javier es utilizar la severidad para poder ajustar el cálculo de emisiones. Hicimos nosotros acá dos metodologías para poder. Utilizamos el análisis DNBR, que es un análisis tomando una imagen pre-incendio y post-incendio para calcular el índice normalizado de quema, hacer el diferencial de este y poder obtener los rangos de severidad, que es una herramienta que apoya directamente todo lo que es restauración de incendios forestales, además de cuantificar mejor el daño. Y en esa línea, incluso podríamos llegar a, porque hoy en día, factores para calcular las emisiones, como el que propone el IPCC y que tiene el IPCC hoy establecido, es un factor de un 0.45 para cada superficie. Pero podemos ver que se podría ajustar de acuerdo a la severidad. Mientras más severidad hubo, probablemente hubo mayor emisión en ese tipo de combustible. Y no es lo mismo ese tipo de combustible que otro tipo de combustible y así cada vez podríamos ajustar mejor la cuantificación de emisiones. Aquí tiene el ejemplo del incendio Niblinto, el 2015. Miren ustedes una temporada que hubo muchísima sequía en la región de la Araucanía. Casi el 73% del incendio está con severidad alta, muy alta. Esto en el Parque Nacional Torhuaca y Mayeco. Estamos hablando de un daño ecológico bastante importante. Y en esa misma línea de las emisiones, nosotros contamos con un simulador de incendios forestales, podemos proyectar la propagación del fuego. Y acá tenemos, esto fue lo que quemó el incendio, esto es lo que podría haber quemado. Pero aquí estamos representando la intensidad calórica de lo que podría haber quemado el incendio Niblinto sin acciones de control por parte de CONAF y el Sistema de Protección Civil. En ese sentido, si tomamos la intensidad calórica y la relacionamos con severidad, nosotros podríamos estar hablando de poder generar un modelo de estimación de emisiones evitadas. Y que tú puedas decir cuánto evitamos de emitir por el combate que originamos aquí. Y eso ya lo estábamos haciendo nosotros en otros cálculos, que no puedo presentar acá por el tiempo, pero si después alguien me contacta y todos lo podemos conversar en el problema. Calculamos cuántas hectáreas estamos evitando, cuántas personas que se pueden ver afectadas dentro, cuánta pérdida económica por el tipo de producción que se puede sacar de la vegetación también se está evitando con los incendios forestales. Eso con los incendios que se pueden analizar de magnitud con este simulador. ¿Qué es lo otro de este análisis de severidad? Bastante importante también es la recuperación e incluso poder estimar cómo vamos recuperando biomasa a partir de una severidad muy alta. Vemos cómo esto año a año, entre el 2002, que fue este incendio por rayo en la Reserva Nacional Mayeco, se fue recuperando hasta el año 2015. ¿Qué es lo interesante? Que el año 2015 se volvió a quemar la misma zona que venía en recuperación del año 2002. La verdad que una tragedia, pero sí también nos podemos dar cuenta, gracias a este vapor de Mauro González de la Universidad Austral, es que sí tiene un régimen de fuego en la zona de Tolhuaca. Entonces, ¿en cuánto tiempo más volveremos a tener otro incendio ahí? Eso tendremos que esperar para verlo, pero sí hay una dinámica y una respuesta al fuego de esta especie. Si bien este fue por rayo y lo que tengo entendido es que este también no fue por rayo. Si le podemos dar play ahora al video, aquí hicimos una animación de todos esos años de cómo se recupera, se va recuperando la vegetación naturalmente, que es lo bueno del análisis de severidad temporal. Y hemos puesto acá arriba un análisis de precipitaciones. La negra es la curva normal del promedio climatológico y la otra curva, aquí ven ustedes, va sobre lo normal y se recupera, sobre y recupera bien, sobre y sigue recuperando. El 2008 ahí está un poquito más baja, ahí recupera bien también, va sobre lo normal. El 2010 también fue un buen año. Sin embargo, entramos en el año 13, a partir del 2013 en adelante ya empezamos a ver déficit de precipitaciones. Miren el 2014 y por favor miren el 2015. Miren el 2015 y aquí, pum, se produce ese incendio que quema con esa severidad. Si ustedes fijan, el nivel de estrés en el que estaba toda la vegetación ahí, producto de la gran sequía que había en la zona, es brutal. Y eso, bueno, este análisis es bastante importante para poder hacer ese análisis temporal y poder ver cómo se va recuperando naturalmente o cómo, donde yo estoy haciendo medidas de restauración, va recuperando la vegetación. Aquí se pueden utilizar imágenes Lanzat, Sentinel, que son gratuitas y un análisis bastante sencillo y que le puede sacar muchísimo provecho. Porque esta severidad tú la puedes cruzar con hábitat, con uso de suelo, con tipos de erosión y eso te va a ir dando las medidas de acción que puedes tomar en base a qué. A partir de todo esto, y para terminar solamente les quiero mostrar lo complejo que fue este 2017. Este es nuestro sistema, nuestros mapas de riesgo. Puse tres mapas de los días 25 al 27 de enero, que fue cuando el incendio de las máquinas en la región del Maule consumió la mayor cantidad de superficie que habíamos vivido en nuestro país en el tema de incendios forestales, con un riesgo extremo hasta la costa, cosa que no se ve muy a menudo, justo marcó ese día el sistema, así que es bastante importante. Es un sistema que utiliza los últimos 120 días de agua caída, las temperaturas máximas, humedad relativa mínima, viento y el estado de la vegetación a partir de los mosaicos de Modis y los puntos de calor del día anterior. Esto, la verdad que está bastante complejo y aquí está el sector de Bio Bio también el día 25, 26, 27. ¿Dónde se ve la baja? ¿Por qué se ve esta baja? Porque logró entrar la baguada costera el día 27, que no pudo entrar los días anteriores, producto de que los incendios cambiaron totalmente la meteorología del lugar. Y a escala global consumiendo, incluso no dejando entrar una baguada costera. Ese es el análisis de severidad del incendio de las máquinas, el incendio más grande que hemos tenido en Chile, son 185.000 hectáreas aproximadamente, donde cruzando el río tenemos la mayor severidad. Hay mucha plantación aquí, plantación de coníferas para pulpa, o sea que estamos hablando de plantaciones sin manejo, lo cual es bastante carga de combustible, con bastante material muerto, que hace que el fuego pueda subir a las copas. Aquí está empedrado y ahí ustedes pueden ver el sector de Santa Olga, donde fueron arrasadas las casas. Los niveles de severidad estamos hablando casi 45.000 hectáreas en un solo incendio con severidad alta. Estamos hablando que la temporada anterior fueron 41.000 hectáreas en total, o sea, estamos hablando de algo totalmente brutal. Y en esa línea les muestro también, perdón, la simulación de un incendio, esto es cuando el perímetro estaba hasta aquí, el incendio encendido, aquí hacemos proyecciones, cómo el fuego se va a distribuir temporalmente. Eso lo hacemos con modelos de combustibles, terreno, la meteorología, ajustamos humedades y podemos tener proyecciones de hacia dónde va el fuego en tantas horas. Eso lo hace nuestra sección, lo viene haciendo desde el 2014, para eso utilizamos un software que se llama Wallflower Analyze, uno de los mejores circuladores que existe hoy día a nivel mundial. Bastante dinámico, bastante rápido, bastante operativo. Aquí ustedes pueden ver cómo la proyección dice que va hacia Santa Olga y este ejercicio, que son los minimum travel time o los fire paths o las carreras que toma el fuego, van directamente hacia el sector de Santa Olga. Y aquí ustedes pueden ver que dice maquinarias quemadas, ahí están, y ahí vemos los distintos tornados de fuego que se formaron hacia el sector de Santa Olga. En esa misma línea, si tomamos el análisis de severidad, que sabemos que es una relación directa de la intensidad del fuego, hablamos de aquí de kilovatios por metro por segundo. Todas las carreras máximas que toma ese incendio, lamentablemente iban directo hacia el sector de Santa Olga. Por eso la voracidad y la virulencia con la que este incendio crece entre el día 25 al día 26 durante la noche. Y si le podemos dar play un poquito a este video. Estas son las imágenes del día 20 pm. Habíamos visto AM. Aquí tenemos el día 21 pm. Aquí empiezan los incendios forestales. Aquí empieza el incendio de las máquinas. Esos son sus primeros estadios. Está el día 22. Estamos hablando de un incendio que está funcionando mucho más por los flancos. Miren lo abierto que está. Está el día 24. Ahí está el día 25. Y ahí está ya el día 26. Esto ya se va totalmente de las manos. Tiene su mayor crecimiento. El incendio, bueno, logra crecer entre... ¿La puede avanzar? Ahí sí. Play también, por favor. Esta es una reconstrucción con una herramienta que se llama Tactical Analyze. Desarrollada por una empresa americana, TecnoSilva, que nos envió a modo de demo. El análisis es la interpolación de los puntos VIRS. Ese incendio es de la palmilla y esto es las máquinas cuando comienza. Ahí está empedrado y Santa Olga está aquí. Ahí ustedes pueden ver los primeros estadios de un incendio. Hoy tiene 70.000 hectáreas. Pero ahí, ¡pum! Ese crecimiento son 114.000 hectáreas. Hablamos de 8.240 hectáreas por hora. Velocidad de propagación sobre los 6 kilómetros por hora. Algo que jamás habíamos podido experimentar. Esta herramienta toma todos los puntos del sensor VIRS, los interpola y hace un análisis temporal de ello de cómo ha sido el crecimiento. Además tiene un algoritmo que suaviza bastante y es bastante real. Incluso está sacando métricas de velocidad de propagación, intensidad, longitud de llama, etc. Ahí está el mayor crecimiento. Cuando cruza el río Maule son 114.000 hectáreas que crecen en 14 horas aproximadamente. Ahí sí. Bueno, hablamos de estos incendios porque estos incendios ya, esta es la curva normal de humedad relativa y temperatura en la zona. Ustedes pueden ver ahí el quiebre que produce entre el día 25 y 26 el propio incendio. El incendio cambió las condiciones de todo el entorno y en varios kilómetros a la redonda. Incluso hay mediciones en la isla Juan Fernández que también bajan, tienen este mismo patrón que baja la humedad relativa bruscamente. O sea, un incendio a escala global bastante importante. Podemos ver que el viento no es lo más importante. Entonces hablamos de no hay tanta velocidad del viento. Entonces podemos asumir que es un incendio netamente convectivo, que es un incendio netamente producto de la vegetación que existía ahí y de la combustión que generó de ella. O sea, netamente de la convección. Podemos ver que las humedades del combustible fino o muerto en una condición de costa, para nosotros en Chile estamos hablando de que siempre podríamos estar cercano al 12%. Sin embargo, llegamos bajo el 5% en ese día entre el 25 y el 26. Y un poquito más en interior, en la zona de Cauquenes, llegamos incluso bajo el 2%. Eso quiere decir que cualquier chispa que cayese iba a ardear inmediatamente y iba a generar un gran foco de incendio. Esas son las condiciones en las que estuvimos trabajando durante esta temporada. Aquí tienen ustedes también, a partir del ascensor VIRS, la luminosidad del incendio y es prácticamente similar a Mendoza o a Santiago. Y ese es el incendio. Y este es el complejo de la octava región. Y aquí está Bichuquén, Bichuquén-Las Cardillas. Este, a partir del análisis de severidad, que es lo interesante, es que uno puede tener perímetros históricos de incendio y yo con esto me puedo dar cuenta de que en esta zona hay patrones de comportamiento que uno tiene que estudiar, aprender para poder analizar y saber cómo se mueven los incendios. Si bien, aunque sepa que un incendio se va a mover así y va a tener 180.000 hectáreas, ok, eso fue algo que pasó y no se podía controlar. Pero sí, hay patrones muy definidos y de hecho se ve claramente que un incendio que aquí quemó el 2015 no tuvo el efecto de severidad que tuvo porque ya había pasado el fuego por ahí. O sea, uno puede usarlo para gestionar el incendio, para manejarlo y además para entender la historia y la dinámica. Estamos hablando acá de incendio histórico y para poder definir después cuáles son los incendios tipo que yo tengo en esta zona y con eso poder hacer gestión, preataque, etc. Esto es un poco lo que se trabaja en la región del Bío Bío. Nosotros enviamos estas simulaciones en el sector de Florida, en la octava región. Y ustedes pueden ver cómo a partir de los puntos BIRS vamos viendo lo que está activo. Entregamos las simulaciones. Ahí está Florida, que es lo que hizo nuestros colegas que reciben esto en la región. Inmediatamente se ponen a trabajar en cortafuegos porque saben que el fuego va proyectado hacia la población. Y en esa línea, en este incendio que se llama San Antonio, ustedes pueden ver ahí los paths de propagación van directamente hacia Florida, que es lo que es el Minimal Travel Time, que es lo que tenemos de eso luego, que el incendio pasa, sigue creciendo muchísimo más, más de 10.000, 20.000 hectáreas hacia el sur, pero no daña ningún tipo de vivienda, ningún tipo de urbanización en lo que es Florida. O sea, pudimos utilizar una herramienta operativa para tomar decisiones de generar cortafuegos y manejar el incendio que no quemase la población. Eso es bastante importante. Y por último, les quiero mostrar un poco las condiciones críticas que tuvimos en enero de 2017. Acá tenemos un horizonte casi del 1 de enero al 5 de febrero. Cómo tuvimos mayores temperaturas en 2017 que en 2016. Miren los gaps que se producen aquí en cuanto a temperatura, es bastante importante, incluso las mínimas también. La humedad relativa no es menor en lo que está pasando también, sobre todo con la humedad relativa mínima. Bastante importante lo que desciende y lo que se mantiene abajo durante varios días en el tiempo. El viento es muy parecido, así que no es un factor determinante. Y la humedad de combustible fino-muerto también es un factor gatillante a la hora de cómo detonan estos incendios. Y ustedes pueden ver las diferencias que existen entre las curvas. En ese sentido, en estas condiciones de este escenario que enfrentamos durante el verano de 2017, les puedo mostrar un ejercicio bastante académico que con esas condiciones promedio, de temperatura de 32,95 grados, con un 17%, 17 kilómetros por hora y humedad de fino-muerto de menor al 5%, para un periodo en el año anterior, en la misma fecha, para la misma estación, en la zona ahí de Empedrado-Cauquienes, tenemos 30 grados, o sea, tenemos una diferencia de 3 grados, pero sí tenemos una diferencia importante en la sequedad del ambiente. O sea, la humedad relativa bajó por lo menos 12 puntos. Eso es bastante importante. Mantenemos el viento igual, para que el viento no sea un patrón de propagación en este ejercicio. El incendio y la humedad de combustible fino-muerto, con estas condiciones, alcanzaba aproximadamente un 7,5%. Con eso tenemos un potencial de superficie a 5 horas de 100 hectáreas. En una temporada anterior, que ustedes vieron, 41.000 hectáreas, o sea, podemos llegar a realizar un primer ataque con mayores condiciones de oportunidad. Sin embargo, en esta temporada, estamos hablando de incendios que están creciendo en la zona del Maule, 600 hectáreas por hora. En la región metropolitana, 50, 100 hectáreas por hora. Ese es el escenario severo que estamos viendo. O sea, pasamos de condiciones a multiplicar varias veces la situación en la que crecen los incendios. Estos son los mismos datos, en el mismo escenario, mismo combustible, mismo terreno, y tenemos condiciones de velocidad de propagación totalmente distintas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que los efectos del cambio climático están desarrollando incendios forestales más severos y virulentos. En este contexto, los incendios forestales son la principal causa de agravación de recursos vegetacionales en nuestro país. A mayor sequía, mayor severidad de incendios forestales, cuando tenemos mayor sequía acumulada. Eso lo tenemos ya probado. Vamos a tener menor cantidad de incendios forestales, pero más complejos de manejar. Entonces, todas nuestras técnicas tienen que ir más al manejo de combustible, manejo de los incendios, gestión de la extinción de los propios, analizar los incendios, no disminuir solo la ocurrencia, sino que a lo complejo que pueden ser y la virulencia que pueden tener. El índice de NBR que le hemos presentado aquí, que es parte de la estrategia, es un buen indicador de severidad y su evolución temporal, una herramienta útil y económica en proyectos de restauración, seguimiento y evaluación de la respuesta a la vegetación en el área quemada. Además, mediante el nivel de severidad se puede mejorar y ajustar el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, que establece de forma genérica el IPCC para áreas quemadas. Podríamos afinar un poquito más esa línea. Existe poca información en este campo de acción, así que hay poca experiencia a nivel mundial, así que hay una línea de investigación bastante importante. El sistema de simulación de pronóstico y monitoreo que posee la CONAF, apoya directamente la toma de decisiones y la preparación para la respuesta y la respuesta ante los incendios forestales. Y bueno, el análisis de incendios nos permite entender la dinámica y comportamiento del fuego en nuestro país y debemos seguir obviamente avanzando en esta línea, que ya llevamos 3-4 años trabajando en esto, ya establecido como tal. Antes uno hacía su experiencia particular, pero hoy en día ya tenemos una sección que se dedica a esa labor. Muchas gracias y ahí está mi correo por si alguien después quiere escribirme por alguna otra cosa que no hayamos podido presentar acá, por el tiempo. Y disculpe si me paso un poquito. Gracias a todos, gracias a Javier. Realmente no hay tiempo para preguntar. Hay tiempo para una y una pregunta, la otra se la vamos a hacer en el café a los colegas, porque se extendieron para una charla muy interesante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, una ronda también? Sí, yo creo que lo que hemos presentado con toda la severidad, que el análisis de BR, que a nivel mundial está muy utilizado, el servicio forestal americano lo ha desarrollado muy bien, creo que es vital para saber la severidad con la que quema, poder establecer la restauración y poder realmente decir aquí fue más severo en este tipo de hábitat, en este tipo de ecosistema, o sea, se focalizan mucho mejor en el daño. Ahora, en la quantificación, en cuanto a pérdidas indirectas, sabemos que es bastante complejo valorar la belleza escénica, la biodiversidad, la ecología, pero sí también las cosas que son productivas de ciertos terrenos se pueden valorar en las pérdidas que son directas. En esa línea sí tenemos una metodología para calcular el daño evitado, donde lamentablemente las pérdidas indirectas son factores de lo directo, o sea, podría decir que un bosque nativo a lo mejor directamente puede obtener baja renta de él, pero indirectamente su valor puede ser multiplicado por 100 o por 1000, a eso voy con la factura de la pérdida indirecta. En esa línea hemos podido cuantificar lo evitado, tenemos una metodología que tiene que ver con realizar el daño evitado en incendios forestales, donde podemos utilizar la información que exista de cobertura, para poder valorar lo que está quemado en el momento y lo que realmente se podría haber quemado por la violencia y el incendio sin todas las acciones de control. Eso es una metodología que ya tenemos que establecer. La hemos podido desarrollar ya dos o tres años y esta temporada obviamente nos queda muchísimo trabajo todavía para poder decir cuál fue el daño evitado realmente esta temporada, pero en las otras sí hemos podido tener incendios entre la quinta y la... y en la zona que más tenemos problemas de incendios, quinta, novena región, siempre tenemos cinco o seis incendios para hacer ese análisis, ya sea plantaciones, bosques nativos, buscamos distintos zonas muestras bastante amplias. En esa línea tenemos ya algunos trabajos, los podemos compartir sin ningún problema. Como metodología está establecida y creo que eso afina mucho las líneas de acción que uno pueda tomar con respecto a lo que realmente quemó el incendio, qué es lo que se va a recuperar también naturalmente pos-incendio, etc. O sea, afinar exactamente a dónde está el daño. Yo creo que por ahí va un poco. Bueno, muchas gracias y los invitamos todos a pasar a un café ahora, a hacer un placer. Gracias. 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 Gracias.